... ... ... ... ... ... ... ... Ahora no hay que hacerlo fuera. Claro, y hay un grupo que la gente lo hace, incluso en las ruinas hacen salsa. Sí, eso es lo que yo quiero hacer. Este es el centro neurático de la ciudad, ¿no? Por un lado la parte clasística, por otro lado la parte más grupana. Vamos a ver si hay una oposición geográfica. Es muy importante en Alcalá porque fue un teatro, uno de los teatros más antiguos del local. Se mantuvo como teatro, como oficina. Pondrías en sala de fiesta, luego vas al cine. Es decir, que siempre estuvo dedicado a eso. Entonces ahora está restaurado y está restaurado como si fuera un corral entre el siglo XVII y XVIII. Y es muy bonito.